Margarito, un invierno al amparo Con un jarrón de vino y un pan casero Con un jarrón de vino y un pan casero La canicana es necesario y a un pan casero Música Era una noche invierno Tu ventana yo miraba Grande locura daba Que por mi sé Ti ho pasado Por mi sé Ti ho pasado Mi cuerpo estaba por ti Música Como si no quieras Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!